Música Mis queridos peregrinos, después de mucho tiempo y mucha preparación, después de un año de nuestra peregrinación de la mano de la iglesia, finalmente comenzamos hoy aquí en Hebrón, nuestra peregrinación de la mano de Moisés. He querido venir a este lugar para que vean allá en el fondo, está lo que ahora es una mezquita o una sinagoga, depende de qué lado se entre, mezquita o sinagoga, que vamos a visitar y que es el edificio construido por Herodes el Grande, el único edificio herodiano que existe todavía en pie y que fue construido y terminado unos años antes de la vida de Jesucristo. Quiero mostrarles con mi super mapa tecnológico en dónde estamos para que lo vean y lo puedan apreciar. Miren, nosotros salimos de Magdala esta mañana, recorrimos todo el valle del Jordán, en la zona de Jericó subimos a Jerusalén y de Jerusalén aquí por las montañas, como pueden ver, bajamos al sur hasta la ciudad de Hebrón. Y aquí tienen el título que dice Gruta de los Patriarcas, Gruta de los Patriarcas. Esta es la ciudad de Hebrón, tengo que decirles que en este momento la ciudad de Hebrón es una zona un poco conflictiva, una zona en disputa, pero nosotros no entramos en temas políticos ni recientes, queremos más bien centrarnos en el tema que nos atañe. En este edificio que ven allí y que es importantísimo están las tumbas de los Patriarcas. Vamos a entrar, vamos a visitarla y aquí vamos a comenzar nuestra peregrinación porque Abram es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob y Jacob es el padre de José. De aquí salió José vendido por sus hermanos para ir a acabar en Egipto y en Egipto tenemos toda la historia del pueblo hebreo, 400 años de esclavitud hasta que Dios hizo surgir a Moisés. Vamos pues a visitar este lugar, explicarlo brevemente, a tratar de situarlo en la historia de la salvación y con esto damos inicio a nuestra peregrinación de la libertad recorriendo la tierra santa de la mano de Moisés. Vamos pues a visitar la mezquita. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Mis queridos peregrinos, estamos ya en la puerta de este edificio monumental. Quiero repetirles porque es extraordinario, un edificio mandado a construir por el rey Herodes el Grande poco antes del nacimiento de Jesucristo, unos 10, 15 años antes del nacimiento de Cristo para proteger este lugar sagrado para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquí están las tumbas de los patriarcas. Aquí están Abraham y Sara, su esposa. Aquí está Isaac y Rebeca, su esposa. Y aquí está Jacob y Lía, su esposa. Aquí están sus tumbas. Un lugar maravilloso. La arqueología ha revelado que había ya peregrinaciones a este lugar desde el siglo VIII o IX antes de Cristo. Imagínense la importancia. Compra el lugar Abraham, 1800 antes de Cristo, para enterrar a Sara. Luego los hijos de Abraham entierran a Abraham aquí. Y luego los hijos de Isaac y Rebeca entierran a Isaac y Rebeca aquí. Y finalmente, después de todo el viaje por Egipto y todos los años que estuvieron en Egipto y el éxodo al final de nuestra peregrinación de este año, traen de regreso de Egipto los restos de Jacob y de Lía, su esposa. Un lugar enraizado en la historia bíblica. Un lugar maravilloso que pueden ver. Ha sufrido transformaciones, lo han agrandado, lo han acortado. Muchas peripecias históricas, como ustedes pueden imaginar. Pero a mí me sorprende profundamente que pueda estar en pie un edificio que tiene más de 2.000 años. Es el único edificio erodiano que está completamente en pie. Como les dije antes, está en el centro, en el corazón de la ciudad antigua de Hebrón. En este momento un lugar, por desgracia, conflictivo. Pero no le quita nada de la santidad y del valor histórico y bíblico de este lugar maravilloso. Están saliendo los musulmanes de su oración. Acaban de ver pasar por aquí al imán musulmán. Y vamos a entrar después de ellos. Y probablemente, como un lugar relativo a Abraham, es uno de los lugares más importantes, sea del judaísmo, que del cristianismo, que del islam. Porque somos las tres religiones o fes que se refieren a Abraham como el grande padre de nuestra fe. Él es el padre de los creyentes en Dios, en Yahvé Dios. Y por eso es un lugar tan importante. Vamos a entrar. Síganos. Amén, Señor. Amén. Como ven, estamos entrando en la zona más importante. Todo esto es el edificio Herodiano, siglo I antes de Cristo. Y vamos ahora a entrar a donde se ven algunas de las grutas de las tumbas de los patriarcas. Mis queridos peregrinos, aquí tenemos esta ventana y este lugar muy importante en la historia reciente de la mezquita y del edificio. Esto era el ingreso original y ha tenido que ser cerrado por una masacre que hubo en el año 94. Pero aquí está, o se recuerda, la tumba de Sara, la esposa de Abraham. Vamos a leer el pasaje de Sara, cuando Abraham compró el terreno para enterrar a su esposa amadísima. Nos explica el guía que las tumbas en realidad están debajo en las grutas y estos son unos cenotafios. Es decir, un recuerdo de la tumba y del memorial de la persona, pero las tumbas reales estarían debajo en las grutas. Aquí hay una serie de grutas, no se puede acceder a ellas, creo que en algún sitio se pueden ver. Pero aquí estaría el cenotafio de Sara, la esposa de Abraham. Queridos peregrinos, acabamos de entrar a esta sala principal de la actual mezquita. Y aquí esta parte fue completada, de algún modo embellecida por, nada menos que por la emperatriz Santa Elena. O sea, un edificio construido por Herodes, siglo I a.C. Y agrandado, embellecido por la emperatriz Santa Elena en el siglo IV, año 325 aproximadamente. Aquí vemos dos cenotafios. Esta especie de pequeña capilla es un cenotafio. Uno y el otro está enfrente y son los cenotafios o tumbas de Isaac y Rebeca, su esposa. Isaac y Rebeca, su esposa. Isaac, el hijo de la promesa recibida por Abraham y de esa promesa de Dios, que iba a tener un hijo en la ancianidad, él y su esposa Sara. ¿Vais a tener un hijo? Se rieron a carcajadas, sobre todo Sara, pero Dios le dijo, tendrás un hijo y de él haré para ti una nación, un pueblo inmenso, más grande que las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Aquí están Isaac y Rebeca en una zona organizada, digamos, últimamente por Santa Elena en el siglo IV. Aquí pueden ver a nuestro guía Ayman, palestino, guía oficial y un grande defensor de los derechos de los palestinos en esta zona. Por eso se presenta orgulloso y con mucho gusto de enseñarnos. Tenemos que agradecerles porque hoy ha sido un día un poco conflictivo en la zona, pero ellos nos han acompañado hasta aquí, nos han enseñado todo con una grande generosidad. E incluso, siguiendo la hospitalidad de Abraham, nos han preparado una gran comida, como Abraham y los tres personajes, para comer juntos el día de hoy aquí en Hebron. Gracias, Abraham. ¡Gracias, Abraham! ¡Gracias, Abraham! Me está explicando aquí nuestro guía, que en esta apertura que se ve aquí, que está sellada, es donde está la entrada original a las grutas y a las tumbas verdaderas de los patriarcas. Por eso, como ven, está decorada de modo especial y está protegida y venerada. Aquí se entraría a esta gruta y a este terreno Macpelá, que fue el primer terreno que compró Abraham hacia el año 1800 a.C. por 400 shekels de plata. Lo dice la Biblia, lo vamos a leer después con calma, lo dice expresamente. Abraham estaba tristísimo por la muerte de Sara, entonces decidió comprar un terreno para enterrarla. Hubo negociaciones, hubo un poco de estira y afloja. Finalmente convinieron en pagar 400 shekels de plata y aquí se entraría a estas grutas originales. Antes no les dije, pero cuando Santa Elena embelleció y completó este edificio, que nos acaba de referir nuestro guía, lo convirtió en iglesia. Esta fue una de las primeras iglesias cristianas, me atrevo a decir, del mundo y desde luego de la tierra santa. La Basílica de la Natividad de Belén, el Santo Sepulcro, este edificio y también en Gaza, en la ciudad de Gaza, Santa Elena había mandado construir una bellísima iglesia, ahora también transformada en mezquita. En el siglo XIV, al inicio del periodo Omaya del Islam, ellos construyeron los minaretes y decoraron y construyeron edificios adicionales adosados al edificio original. La última renovación profunda la hicieron al inicio del periodo Mameluco, es decir, en el siglo XVI, y en el periodo de los turcos pintaron las bóvedas y le dieron el último aspecto que vemos ante nuestros ojos. Vamos a ver ahora el santuario y el cenotafio de Abraham. Quiero repetirle, estamos visitando este lugar santo, sacrosanto, para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y lo hacemos porque aquí están enterrados los grandes patriarcas de la antigüedad, Abraham, Isaac y Jacob. Lo decimos, lo dice Jesús, en el Evangelio se repite en muchas ocasiones. Nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, pensar que aquí está la historia, aquí estuvieron sus cuerpos. Abraham compró y pagó por este lugar para la sepultura de Sara, su esposa. Vamos a entrar al cenotafio de Abraham. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se veían las piedras originales del edificio erodiano. Aquí pueden ver las piedras y tienen hasta un metro, metro y medio de ancho. Por eso ha durado dos mil años este edificio. Piedras de 40, 30, 40 toneladas de peso que han hecho que este edificio sea verdaderamente sólido, casi me atrevo a decir indestructible. Pues vamos a terminar aquí nuestra visita a la gruta de los patriarcas y luego vamos a seguir contando un poco la historia, encuadrando esta visita en la historia sagrada y en el inicio de nuestra peregrinación. ¡Suscríbete al canal! Mis queridos peregrinos, estamos en un lugar maravilloso para continuar nuestra catequesis de hoy. Primera catequesis de nuestra peregrinación cuaresmal recorriendo Tierra Santa de la mano de Moisés. Y hoy, como ya les dije antes, es como una grande introducción y vamos a tener todavía dos o tres días de introducción, algunos días de introducción para aterrizar definitivamente en el tiempo de Moisés. Pero yo quisiera que nuestra peregrinación tuviera cimientos, cimientos sólidos. Y los cimientos sólidos aquí los tenemos en lugares históricos maravillosos. Estamos en el centro de la ciudad de Hebrón y estamos delante de lo que queda de la famosísima encina de Mambré. Y estamos hablando del capítulo 18 del Génesis. Capítulo 18 del Génesis. Voy a leer solo el inicio y luego comentamos por qué es tan importante este lugar. Y luego vamos un poco de reversa. Hoy vamos a comentar una grande introducción a la historia sagrada. Dice así el capítulo 18 del Génesis. Apareció Sele Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienta, en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí que había tres individuos parados a su vera. Esta teofanía, esta aparición de Yahvé, ha sido interpretada en la historia de la iglesia como la Santísima Trinidad. Tres personajes un poco misteriosos. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostados bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan y repondréis fuerzas. Luego pasaréis delante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos, hazlo como has dicho. No quiero seguir leyendo. Voy a comentar brevemente este pasaje de la encina de Mambré y la importancia para nuestra peregrinación recorriendo la tierra santa de la mano de Moisés. Abram, el grande patriarca, el elegido de Dios, el servidor de Dios, sale de su tierra, de Ur de los Caldeos, y viene a parar la tierra de Canaán. Después de un tiempo, los pastores de Abram y de Lot se pelean porque habían crecido sus rebaños y sus gentes y se dividen la tierra. Y Abram viene a Hebrón, viene a parar a Hebrón. Y aquí, vamos a verlo después, porque es casi al final de la vida de Abram, Abram va a comprar el terreno para la tumba de Sara. Pero antes de eso, ¿qué le pasa a Abram aquí en Mambré? Tiene esta aparición. Abram reconoce a su señor en estos tres personajes misteriosos. Y estos tres personajes son invitados por Abram para comer. Les mata un cabrito, pan, lo que sea. Les da una gran comida. Y al final de esta comida, estos tres personajes le dicen a Abram, Abram, vamos a volver dentro de un año y para cuando volvamos tendrás un hijo. Abram era anciano, ancianísimo, y Sara, su esposa, todavía más. Entonces, Sara oyó detrás de la tienda que iban a tener un hijo y se rió. Se rió, presumo que un poco burlona o sarcásticamente. Y entonces, estos tres personajes le dicen, Sara, ¿por qué te ríes? Dicen, no, no me he reído. Que sí, que te reíste. Pues el año próximo, cuando pasemos en estas fechas, vas a tener un hijo. Y es ahí donde nace el hijo de la promesa. ¿Por qué es tan importante este lugar de la encina de Mambré? ¿Y por qué es tan importante esta promesa de estos tres personajes a Abram? Porque Dios, Yahvé, le había dicho a Abram, de ti haré un gran pueblo. Y resulta que su esposa era avanzada en edad y estéril y a Abram también. ¿Cómo que va a ser un gran pueblo? ¿Cómo es posible de dos ancianos hacer un gran pueblo? Eventualmente, Abram tuvo un hijo con su sierva, y es Ismael, Ismael, y no era el hijo de la promesa. No era el hijo de la promesa. Entonces ocurre lo de la encina de Mambré, y efectivamente, un año después de esta teofanía, de esta aparición en Mambré, nace Isaac. Isaac significa el hijo de la sonrisa, o la sonrisa. Precisamente en función de esa sonrisa, de esa desconfianza que Sara había tenido del poder de Dios. Queridos amigos, con el anuncio del nacimiento de Isaac, y con el nacimiento de Isaac, comienza este pueblo nuevo, el pueblo de los hijos de Abram, el pueblo del grande creyente. Abram, aquí en Hebrón, lo llaman el Jalil, es decir, el amigo de Dios, el amigo. Y el pueblo cristiano árabe, lo llama el abuelo, el amigo, el abuelo, un hombre excepcional. Por la fuerza de su fe, por la fuerza de su fe, por la fuerza de su fe, va conquistando el amor de Dios, y sabemos que después de haber tenido a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Dios le va a pedir ir a sacrificarlo. Ya estuvimos ahí en la peregrinación de la fe, donde fue Abram a sacrificar a Isaac. Es decir, una prueba más de su fe, de su fidelidad, de su obediencia. Y como Abram pasa la prueba, después Isaac va a engendrar a Jacob. Y de Jacob, a quien otra aparición de Dios le va a cambiar el nombre por Israel, Jacob Israel, tiene doce hijos, las doce tribus de Israel. Queridos hermanos, me parece bellísimo comenzar nuestra peregrinación de Moisés aquí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue a Egipto a sobrevivir de una grande carestía y de una grande hambre. Y en la providencia de Dios, había ido por delante de ellos, del modo que vamos a ver mañana y en los próximos días, había ido José, uno de los hijos de Jacob, el número once, José y Benjamín, los dos pequeños. Entonces, estamos en los umbrales de esta grande historia del Éxodo. Y los umbrales de esta historia maravillosa, que luego continuará mucho tiempo después con nuestro Moisés, en los umbrales están Abram, Mambré, Isaac, Rebeca su esposa y Jacob, Ilía y Raquel, las esposas de Jacob, a quien Dios le puso por nombre Israel. Te llamarás Israel, en otra visión, en Betel, donde ya estuvimos también al inicio de nuestra peregrinación de la fe. Entonces, en Sina de Mambré, promesa del hijo, se cumple la promesa, nace Isaac con Isaac, la grande descendencia de Abraham, descendencia de la carne y descendencia también de la fe, de los grandes creyentes del pueblo de Dios. Dios está preparándose un pueblo, en ese pueblo va a estar la promesa del Mesías, se lo va a decir Dios también a Jacob, de tu pueblo vendrá un salvador. El pueblo de Dios, el pueblo de la promesa. Vamos ahora a leer la historia del terreno de Macbelá y vamos a hacer una introducción muy, muy general al tema de la historia sagrada. Queridos peregrinos, quiero ahora hacer una grande y brevísima introducción a toda la historia sagrada y quiero decirles que nos van a acompañar en esta peregrinación dos libros maravillosos que les estoy mostrando. Lo primero es la sagrada escritura, la Biblia, y quiero subrayar que la Biblia es ante todo palabra de Dios. No es una historia como tal, es palabra de Dios, es revelación de Dios a través de libros y de personas que se sucedieron en el tiempo y que nos fueron revelando los planes amorosos de Dios desde la creación hasta Cristo, hasta el último de los apóstoles, donde se cierra la revelación con el libro del Apocalipsis. Palabra de Dios. Por eso, ante esta palabra de Dios, nuestra actitud de fe, de reconocimiento, de amor, de humildad, de alegría, de gozo, de esperanza. Este mensaje es un mensaje de Dios, es un mensaje maravilloso y lo tenemos aquí en la Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura no es un libro facilísimo de leer. Hay que saberlo leer, hay que saberlo interpretar, hay que conocerlo, porque si uno empieza a leerlo de corrida puede parecer incluso un libro aburrido, hasta fastidioso en algunos momentos, porque son muchos libros de diversos estilos que se van sucediendo en la historia según el autor o los autores sagrados que Dios llamó, que Dios se inspiró para este trabajo. Palabra de Dios y es la base de todas nuestras reflexiones y la base de nuestras creencias y de nuestra fe. Pero tengo otro libro y tengo que agradecerle a la Santísima Trinidad y a la Providencia de Dios porque en un reciente viaje a México levanté la mano con mi familia y les dije, oigan, alguno de mis hermanos, estoy buscando un libro de historia sagrada como el que usaba mi mamá. ¿Alguno de ustedes tiene? Y resulta que sí, una de mis cuñadas, la viuda esposa de mi hermano mayor, me dijo, yo lo tengo con mucho gusto, te lo doy y te lo regalo. Quiero enseñarles este libro porque es un libro maravilloso de educación cristiana y de educación católica que ya se conoce poco, la gente no lo tiene, no se enseña en las escuelas, no se enseña en la catequesis y es una pena gigante que no se conozca más este libro de historia. Y lo digo porque este libro de modo muy condensado, muy sucinto pero claro, va sacando los hechos históricos, deja de parte muchas cosas secundarias, anecdóticas, deja de parte también enseñanzas incluso de diversa índole, y va haciendo el hilo histórico de la historia de la salvación. No es una historia de la humanidad en sentido científico, sino es una historia de la revelación y de la salvación. Pues bien, quiero hacer un repaso brevísimo de lo que la historia de la salvación nos propone hasta llegar a Abraham. Y tenemos, obviamente, en primer lugar, desde el punto de vista bíblico, el Antiguo Testamento. Es decir, todo lo previo a la venida de Jesucristo, lo previo a los evangelios y a las cartas y escritos apostólicos. Antiguo Testamento. Y este Antiguo Testamento tiene un primer periodo que es desde Adán hasta Abraham. Desde Adán hasta Abraham, es decir, desde la narración de la creación del hombre y de la mujer, hasta nuestro padre Abraham, Mambré, Hebrón, Macpelá, la encina de Mambré, hasta este lugar. Y este periodo, a su vez, se divide en dos. La época antidiluviana o antediluviana, es decir, antes del diluvio universal, el arca de Noé, antes del diluvio universal y postdiluviana, después del diluvio universal hasta Abraham. Y este periodo nos habla, antediluviana, la Biblia. En primer lugar, la creación, la creación del universo, la creación del ser humano, etc. Segundo lugar, la caída del hombre, el pecado original y el castigo que Dios infringió al hombre por su propia caída. En tercer lugar, tenemos la historia de Caín y Abel. Creación, pecado original, Caín y Abel, los hijos de Adán que se pelean y, o mejor dicho que, Caín mata a su hermano Abel. Eso genera en el mundo un gran mal, discordia, violencia, muchos problemas y mucha idolatría. Y llega el momento en que Dios dice, no puedo más, voy a buscar si hay un justo en la tierra y con ese justo salvo a la humanidad y a la creación y los voy a destruir. Y viene el diluvio, el diluvio universal. Ahí entra el tema del arca de Noé, la historia de Noé, la paloma que lleva el ramo de olivo, etc. Las dos parejas de animales que Noé sube en el arca. Y con eso termina esta primera parte antes o antidiluviana, antes del diluvio. Desde el diluvio tenemos otros periodos. Primero la dispersión de los hombres. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se van a multiplicar y se van a extender en la historia sagrada. Dice todo lo que es el medio oriente, parte del Mediterráneo hasta el norte de África. Ahí tenemos la historia de la torre de Babel. Estos hombres que se dispersan y que se hacen ricos y poderosos quieren llegar al cielo y construyen la torre de Babel, cosa que disgusta a Dios y los confunde con las lenguas, con la confusión de las lenguas. Y termina eso con un problema de difusión gigante de la idolatría. Hay miedo, hay violencia en el mundo. Los seres humanos no se aman y sobre todo han abandonado a Dios. Y es aquí donde entra nuestro Abraham. Dios quiere crearse un pueblo, un pueblo fiel y para eso llama a Abraham. Quiero que vean cómo entre Adán y Jesucristo van apareciendo figuras claves del proyecto de Dios de salvación y de redención. Y este proyecto en términos prácticos, en términos históricos, en términos sociales, comienza con Abraham, porque de Abraham Dios va a crear ese pueblo más numeroso que las arenas de la playa y que las estrellas del cielo. Bien, esto es a grandes rasgos una historia de la salvación desde la creación hasta Abraham. Para que veamos que la historia de la que vamos a hablar y que estamos tratando a partir de hoy está fundada en la historia, está fundada en hechos, en personas y en lugares. En lugares. A mí me emociona pensar que a 20 metros de aquí está el tronco viejo de la encina de Mambré. Y aquí hay alrededor una serie de encinas, probablemente hijas de esa que se han ido multiplicando a través del tiempo y que nos hacen pensar en nuestro padre Abraham, cuya fe nos inspira, ha inspirado siempre al mundo judío, al mundo cristiano, al mundo musulmán, como el hombre obediente, el hombre de la fe. Me interesa subrayar el tema de la obediencia porque vamos a hablar con Moisés de la alianza de Dios y de los mandamientos. Y en la clave de la historia, en una interpretación paulina de la historia, dice San Pablo, así como por una desobediencia, la desobediencia de nuestros primeros padres entró el pecado en el mundo, así por la obediencia entró la salvación, vino la salvación. El antiguo Adán y el nuevo Adán, que es Jesucristo, pero cuyo pueblo y cuyos antecedentes y cuyas promesas y alianzas parten desde Abraham y van a seguir con Isaac, Jacob y van a seguir con los profetas, los jueces y todo un camino a recorrer. Vamos a terminar aquí nuestra catequesis de hoy, queridos hermanos, preciosa. Hemos visitado la tumba de los profetas, la encina de Mambré y hemos hecho un recorrido veloz a través de la historia de la salvación para decir, comenzamos o partimos desde Abraham, Isaac y Jacob y con un hijo de Jacob, bisnieto de Abraham, nos vamos a ir a Egipto mañana mismo y este bisnieto de Abraham es José, José, el número 11 de los hijos de Jacob y el que va a llevar luego al pueblo de Israel a salvarse a Egipto de la hambruna que se había desencadenado. Lo vamos a ver mañana, queridos amigos, síganos, sigan nuestra peregrinación de la libertad recorriendo la tierra santa de las manos de Moisés. Que Dios los bendiga, hasta mañana. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida Si me separo de tu guía y dirección Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación Gracias por ver el video.